¡Llegó la hora! El menú del guerrero ¡Muy buenas guerreros! ¡Muy buenas pientesas! Esta vez me toca probar 5 frutas... ¡Verduras! 5 verduras crudas. Vamos a ver qué tal. Bueno, esta vez el guerrero me ha propuesto probar 5 verduras crudas. Yo hasta ahora he probado verduras cocidas, pero crudas ninguna. Así que vamos a ver. Bueno, primero voy a probar la colifrón. La colifrón. A primera vista me pareció una lechuga con un queso. Ya me he matado, pero... Creo que queso no es. ¡Qué asco! ¡Portar una de agüita! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, no me ha gustado nada. Tiene un sabor como a lechuga, pero... La verdad no sé ni cómo explicarlo. Voy a probar la alcachofa. La verdad, a primera vista, en el otro vídeo, la chiriboya me pareció una alcachofa. Y en este caso, la alcachofa me parece una chiriboya. Así que no entiendo nada. Que alguien me lo explique. Bueno, me ha dicho el guerrero que sí. ¡Están me quitando esa hoja aquí! ¡Están me quitando esa hoja aquí! ¡Uy! ¡Se me ha troceado! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Sabe a nada! ¡Qué asco! ¡No sabe a nada! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No sabe a nada! ¡Qué asco! ¡No sabe a nada! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Voy a probar el apio! Y no sé por qué el guerrero no me lo ha explicado, pero ¿por qué tiene esas hojas? ¿Vale? Voy a probar eso. La primera no está... no parece nada. Parece... no sé... La cosa es un poco rara. ¡Está rico! ¡Pero al final no! ¡Qué asco! ¡Después de todo esto asqueroso voy a probar el calabacín! A primera vista me parece un pepino. Y no un pepinillo, sino un pepino. ¡Escuda! ¡Escuda! Muy buena pinta lo tiene. ¡José! ¿Cómo es que es tan ganero? Que si es que no me gusta nada. ¡Huera! ¡Sabe a pena! ¡Amable! ¡Y asqueroso! ¡Guerrero! ¡No aciertas en nada! Bueno, después de... ¡Caaar! Todas estas verduras crudas que no me han gustado. ¡Voy a probar la calabaza! ¡Qué asco! 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 Gui, Gui, Gui. ¿Para esta novia? ¿Qué rico? ¿En la vida fuerte? ¿Di, Benedicto? La policlor. ¿Es que vos? ¡Bú! ¿Vola? ¿Vola? No. ¿Vol? ¡Bú, con el fló? la cazofa otra vez es como si te estuvieses comiendo una oza de verdad es un poco raro el apio no parece nada el carajillo la asquerosa parece lo mismo que entre esto un poco de esto y otro poco de esto y finalmente la calabaza oale pati calabaza oale espero que este vídeo os haya gustado más que a mi las verduras crudas así que si os ha gustado darle a like suscribiros y comentar no os preocupéis yo seguiré probando cosas mientras tanto abrazos guerreros besos y besas